¿Qué es el gobierno perverso? No se puede, no se, la gente contaba con ese dinero para pagar deudas, para pagar la comida, para poder mandar los chicos a la escuela y eso no pasó. Todos los compañeros que vienen cobrando este programa vienen haciendo su contraprestación como corresponde y este Estado ha decidido no realizar los correspondientes pagos. Nos han dividido en programas, volver al trabajo a los menores de 50 y acompañar a los mayores de 50 y hasta el día de hoy los mayores de 50, las madres con cuatro hijos no han cobrado y no sabemos cuándo vamos a cobrar. Ese es un problema grave que no se dice pero que el pueblo lo está sufriendo. También venimos a reclamar el alimento de los merenderos y los comedores ya que muchos de los merenderos y los comedores que asistían a vecinas y a vecinas de los distintos barrios en este momento no pueden asistir porque nuestras compañeras no pueden sostener el alimento, no podemos ayudar, no podemos llegar a esos vecinos y a esas vecinas con una garrafa que sale más de 16 mil pesos. Por la necesidad que estamos viviendo en todos los barrios, el ministro de Milet y Petovelo mienten con decir que no existen los comedores populares en los barrios cuando nosotros entregamos más de 300 viandas por día en más de 100 comedores de Gran Mendoza, en el cual nosotros le estamos reclamando que le entreguen la comida a los comedores. Realmente este estado ha dejado en abandono, se ha olvidado de la gente, hoy día leíamos las noticias, el más del 65% de los niños en la provincia de Mendoza son pobres, o sea no pueden acceder al alimento para poder crecer de la manera que corresponde y eso nos preocupa y nos ponen alerta a todos los movimientos sociales y también a toda la población de Mendoza. El hambre no espera y las canastas básicas estamos pagando fortuna. Acá se tiene que tener un sueldo de 700 mil pesos para poderte alimentar y poder mandar a los niños a la escuela. No es tan solo la comida sino también la educación. La educación también le están queriendo cobrar en las escuelas y están en las facultades. Y bueno, todo eso afecta al consumidor, a la economía popular y a la gente que trabaja en blanco también, porque ahora no se puede hacer mucho por el tema del blanqueamiento. Así que estamos indignados por el tema del sueldo y la plata no alcanza. Es muy duro saber que muchos, muchos, no somos la casta y lamentablemente la estamos pagando, muy dura. Entonces nada, la idea era esa, de estar acá hoy. Sabemos que mucha gente puede quizá molestarle, pero también es un inicio para invitarlo y para hacerle saber de que nosotros acompañamos de todas esas luchas. Para expresar toda la injusticia que está viviendo el pueblo, desde los aumentos, desde la situación de jubilados, de niños, de toda la diversidad también que está sufriendo un montón de acciones de este gobierno injusto, injusto para con el pueblo trabajador y de la economía popular. Por eso hemos encontrado esta manera de expresar y de mostrar a todos los otros que estamos, que existimos y que queremos luchar por una patria más justa y más libre para todos nosotros. También estoy recibiendo llamadas de amenaza de un 011, que supuestamente 011 es de Buenos Aires, líneas de Buenos Aires. Ayer atendí, antes de ayer atendí y las dos veces que atendí recibí amenazas, pero no tan solo amenazas de que te voy a cagar a palo, sino amenazas de muerte, que no es fácil para mí como tampoco es fácil para los compañeros y el generar temor, la verdad que yo no tengo miedo a nada, tengo miedo al hambre más que todo. Esa situación es muy difícil y por ahí, bueno, como se desconoce y se habla deliberadamente de que somos planeros, que estamos esperando cobrar, entonces para poder derribar todos esos mitos creo que es importante que se pueda saber eso. También de cómo este gobierno y los medios de comunicación se han encargado de meter esa grieta, de meter ese debate, en donde la gente que salimos a poner el pecho de este país todos los días somos los planeros, cuando hay grandes empresarios como Galperín, como Peñaflor, como Techín, que son subsidiados con millones y millones de pesos del Estado, y ellos son verdaderamente los planeros, ellos son realmente los que están subsidiados por este Estado, que comparando los programas que reciben cada uno de los argentinos, es una migaja al lado de lo que ellos cobran. Además, agregarle que las provincias, como la provincia de Mendoza, no tenemos lugar donde ir a reclamar, entonces es por eso que tenemos que venir a la calle, es por eso que todos nosotros, nosotros somos parte de la economía popular, todos nosotros somos feriantes, y hoy en día no podemos ni feriar, ni ser vendedores ambulantes ni nada, y tenemos que venir a reclamar este tema justamente por eso, porque no tenemos lugar a donde ir y a donde reclamar. Entonces también es importante visibilizar eso y responsabilizar al gobierno nacional.